Que las cosas ocurran es importante, pero más importante es que se sepan. Hace 300 años, Felipe V, rey de España y primer borbón de la dinastía, lanza la colonización de Texas. Soñarlo era una osadía, hacerlo un milagro. Don Juan Leal, lanzaroteño visionario, pone en marcha este milagro al frente de 10 familias canarias. Isleños que vivían y morían, sin conocer las islas vecinas que entreveían desde sus playas. Y que se enfrentaron al infinito Atlántico, con la angustia en las gargantas, en un barco vacilante que redibujaba hasta Cuba, en la pizarra del océano, las huellas de la epopeya de Colón. Después, Veracruz. México al norte en territorio comanche. Polvo y carretas. Ataques apaches, soles criminales y espinas mordiéndole los talones. Y por delante, el fantasma de un futuro incierto en la búsqueda de la tierra prometida. Alimentando el espíritu con coraje, fundan San Antonio de Texas. Y abrazados con devoción a su Virgen de Candelaria, erigen en la ciudad del Álamo, la primera catedral de un gran país que ven nacer, los Estados Unidos de América. ¿Acaso saben los canarios en qué lugar germinó la semilla que un viento de epopeya llevó al nuevo mundo? ¿Conocen los texanos hasta qué remotas islas españolas llega la raíz de su identidad? Prepárate para conocer y sentir la mayor hazaña protagonizada por nuestros antepasados. Del viejo al nuevo mundo. Los fundadores de San Antonio de Texas. Un documental en homenaje a las familias canarias fundadoras. Un documental en homenaje a las familias internacionales. Gracias.